Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos oyendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenemos todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos o descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo o descuento corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos con el nuevo folleto Que por cierto entra en vigor hoy Para el Carrefour de el 3x2 en más de 3000 artículos En la descripción del vídeo como siempre os voy a dejar un enlace Que os va a llevar directamente hasta aquí Y es un catálogo que es válido desde el 26 de mayo Es decir desde hoy hasta el día 11 de junio Y tenemos pues un poquito de todo Por ejemplo tenemos las pizzas marca Carrefour Que las tenemos como veis a un precio excelente Si vais haciendo clic en esta flechita Pues os darán todos los productos Además nos indican aquí un poquito Las necesarias medidas de seguridad ¿Vale? Bien, ¿qué más cositas tenemos? Pues como veis tenemos un catálogo Con más de 3000 productos Que sin duda alguna ¿Vale? Pues va a haber productos en los que estemos interesados Sin lugar a dudas Lo que podéis hacer es consultar el catálogo previamente Desde vuestra casa tranquilamente Apuntarlo en una lista Y cuando tengáis claro lo que vais a comprar En esa lista apuntado Pues ya simplemente tendríais que ir al Carrefour directamente Y comprarlo ¿Vale? Y creo que también es posible comprarlo De forma online ¿Vale? Como veis pues tenemos Pues un poquito de todo Simplemente pues vamos haciendo clic aquí Y pues tenemos todo Absolutamente todo Y bueno Pues poquito más que añadir Si tuvierais cualquier tipo de duda Que en principio no debería de haber ninguna Pues ya sabéis que me podéis dejar un comentario En la descripción del vídeo Y yo como siempre os ayudaría Encantadísimo Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós